libertador en noches para todos azul en noches se sortió por fin esta vaina la copa libertadores el grupo e le correspondió a millonarios con el todopoderoso de brasil el flamengo el equipo quizás con la hinchada más grande del mundo dicen los entendidos con bolívar de la paz uno de los dos grandes de aquel país del altiplano y con palestino de chile que en realidad sí es uno más incipiente de chile es un equipo que los últimos años ha venido clasificando a copas internacionales pero en realidad no es de los más grandes de del país tras andino todo lo que uno pueda analizar del grupo de las posibilidades del grupo para millonarios es sujeto a que millonarios cambie totalmente lo que ha hecho estas 12 fechas en la liga sobre todo lo mental sobre todo lo actitudinal porque sin esas dos el fútbol se desapareció entonces uno puede analizar muchas posibilidades de millonarios pero si va a ser el mismo millonarios que perdí que ha perdido cinco fechas consecutivas que 18 puntos lleva uno ahí no hay nada que hacer si va a ser ese mismo millonarios nos pueden poner a cualquiera de los otros 31 equipos de la fase de grupo de libertadores y no va a pasar nada entonces todas las posibilidades de millonarios están sujetas al cambio mental y futbolístico de este plantel que hasta hace no mucho era el que mejor jugaba durante mucho tiempo en el fútbol colombiano dos o tres años seguidos demostrando buen fútbol de diversas maneras proponiendo también aguantando defendiendo todo el catálogo que mostró mucho tiempo millonarios y que en este año se le perdió si a pesar de eso esperamos que sean millonarios que viene de ganar títulos consecutivos en 2022 en 2023 incluso este año 2024 este año ya dimos vuelta olímpica que recuerden eso los jugadores entonces previo a cualquier análisis deportivo futbolístico de millonarios contra estos rivales que nos correspondieron en libertadores todo parte del cambio actual de lo que viene haciendo millonarios flamengo 172 millones de dólares de euros la plantilla si no es la más cara debe ser la segunda más cara de la copa libertadores que puede uno decir de flamengo tiene una nómina de la san puta madre tiene a jugadores como gabigol tiene a de la cruz tiene a rascaeta y ahí para adelante tiene una nómina muy brava uno de los de la primer bolillero nos podía tocar y muchos no queríamos este yo la verdad no quería a flamengo que es de los más pesados no es ni este ni palmeidas lo quería yo personalmente pero correspondió y no nos podemos esconder incluso el primer partido va a ser en el camping contra flamengo más adelante voy a decir cómo viene el fixture pero la verdad también es algo bonito poder enfrentarse este primero este rival en bogotá y saber que millonarios va a jugar en el en el maracaná es algo histórico que millonarios vaya al maracaná es algo que nos debe motivar motivar a eso me refería cuando yo por ejemplo pedía river esas son cosas que motivan el monumental lo pedía yo pero bueno muy bueno por los de brasil y me alegra mucho por ellos que toque en el en uno de los estadios más míticos del mundo que se que es el maracaná de río bolívar de la paz un bolívar con el que ya tenemos historia en libertadores por allá en el 89 en octavos de final los eliminamos un bolívar de la paz que tiene un técnico que pasó por el club como asistente técnico flavio robato asistente fue asistente de rubén israel que en paz descanse hay un tipo que quedó muy muy impregnado de lo que fue era el universo de millonarios siempre en sus redes manda saludos está pendiente del equipo flavio robato también pasó por cucuta en colombia es un técnico muy a la uruguaya no muy defensivo y ataques rápidos también está por ahí sousa que fue el delantero que llevó hace poco nacional de los más conocidos pero en realidad es un equipo que clasifica todos los años a libertadores y no es todos los años pegan el palo obviamente porque es una liga débil la boliviana entonces generalmente va bolívar de strongs y algún otro más a las copas internacionales es un equipo que estaba acostumbrado a jugar esto y es un equipo de altura entonces millonarios contra ellos en bogotá no va a tener esa ventaja de la altura pero tampoco ellos en la paz por más que tengan mil metros más de altura tampoco van a tener gran gran diferencia como puede ser contra flamengo contra palestino que si les juega un poco más en contra la altura sobre el nivel del mar entonces es un digamos que ellos serán los del bolillero 2 y ahí es donde millonarios tiene que comenzar a pelear la clasificación y palestino finalmente que viene de las fases previas viene de las fases previas este palestino fue el que eliminó a nacional de paraguay que a su vez nacional de paraguay había eliminado a atlético nacional de hecho ganó en paraguay el partido de ida y perdió como local palestino se fueron a series de punto penal y así pasó palestino palestino hace poco también le había tocado independiente medellín hace dos años en fases previas de libertadores y medellín lo eliminó en presupuestos del grupo millonarios de la segunda nómina más cotizada en transfer market en todas esas páginas que ustedes tasan jugadores flamengo 172 millonarios 26 millones de euros pasaditos no son cifras exactas pero son aproximadas bolívar 11 millones y palestino 10 millones de euros dicho esto pues millonarios tiene con que pelear nos pueden tocar digamos grupos mucho más complicados pero esto es un grupo peleable no es fácil es peleable es peleable contra un bolívar de la paz que repito está acostumbrado a esta vaina jugarla todos los años pero que millonarios digamos tiene mucho más peso nominalmente hablando y contra un palestino que te puede hacer un buen partido te puede hacer un mal partido juega en rancagua más o menos a una hora de santiago de chile hay acceso desde tren desde santiago a rancagua para la gente que ya está comenzando a mirar pasajes los que van vamos a ir a chile dios quiera esperemos entonces es un grupo que deja ese ese aire como que se puede hacer algo para los últimos sorteos que habían correspondido a millonarios tan terribles este se puede hacer algo hay algo para hacer realmente pienso que con flamengo no hay mucho que hacer pero con flamengo es el primer partido es el primer partido en bogotá la vaina viene así en fechas en fecha la primera fecha es la semana del 3 de abril millonarios flamengo en bogotá en el campín campín a reventar yo creo que se van a vender mucho los abonos del libertadores seguramente esta semana ya van a salir serpa va a estar feliz porque no te tocó un river pero te tocó un flamengo que es un equipo que llama mucha gente y la gente va a ir a ver a flamengo y a millonarios obviamente después millonario la fecha 2 va a la paz contra bolívar en la fecha 3 va a chile contra palestino en rancagua pero la fecha 4 y 5 son seguidas en el campín y ahí está la clasificación fecha 4 millonarios recibe a bolívar en el campín y fecha 5 millonarios recibe a palestino en el campín ahí está la clasificación en el diagrama estratégico que vaya a ser gamero y los jugadores en la fecha 4 o 5 obviamente no se pueden regalar las primeras 3 pero en la fecha 4 o 5 está la clasificación y en la fecha 6 se visita el maracaná ya prácticamente no pueden necesitar puntos para x o y clasificación sea a libertadores o suramericana porque en río va a ser muy duro toca hacer una presentación digna pero va a ser durísimo este grupo de millonarios ahorita ustedes saben que ya todo el mundo está buscando pasajes ya tengo amigos que están cotizando pasajes gente no sólo los que viven acá en argentina o en chile o los países limítrofes en colombia ni siquiera los que están en eeuu ya están cotizando y millonarios en libertadores es otra cosa ojalá eso se mentalice en los jugadores es momento de cambiar ahora la gran pregunta es y la liga que hacemos se cedió mucho terreno pero tampoco se puede regalar todo en la liga y faltan dos semanas largas casi tres para el primer partido entonces el chip tiene que comenzar desde ya fin de semana contra el deportivo cali ganarle y comenzar a recordar que es ganar porque no podemos llegar sin ganar partidos de la libertadores vamos con toda millonarios y sabrosito sabrosito así es que nos gusta flamengo bolívar y palestino allá nos vemos abrazo grande